Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis. Estamos aquí en la primera parte de la estrategia de Shinonuma, de 3 jugadores y de 4 jugadores. Vamos a explicar la primera parte de la estrategia que sería así. Al principio nos hemos quedado aquí arriba, en las 4 ventanas, hemos estado defendiéndolas y nos hemos cogido la Jewel, el arma de la pared. Entonces, esta puerta no la hemos abierto para nosotros, y esta tampoco. Ahora, en la ronda 6, hemos abierto ya la puerta, hemos dejado un crawler y nos hemos venido ya por aquí, y sin tirar la caja con el dinero que teníamos, hemos cogido la Thompson. Y ahora, después de coger la Thompson, hemos abierto las puertas. Y ahora, hemos tenido la suerte de que la primera puerta que hemos abierto, que ha sido esta, estaba aquí el Titan y ya no lo hemos cogido. Está allí al fondo el Titan. Y ya después de cogernos el Titan, con el dinero que nos ha sobrado, ya hemos tirado la caja, y yo por ejemplo, yo nada más que me he cogido la Thompson, porque tenía menos puntos. Entonces, ahora, explico la ubicación de cada uno. Uno se va a poner aquí dando vueltas, ¿vale? Estará dando vueltas por aquí, siempre teniendo cuidado, como he dicho en la estrategia individual y de dos jugadores, de no pegarnos a las vallas, ¿eh? Porque los zombies salen por aquí y te pueden atrapar sin darte tu cuenta, ¿vale? Entonces, siempre dejando un margen, ¿eh? De un poquito para que no te puedan atrapar. Entonces, ya aquí vamos a ir dando vueltas por aquí, así. Este sería el circuito. Aquí sería un jugador. Ahora, el otro jugador, un segundo, estaría aquí, donde está Redi, donde está Solaris. Aquí dando vueltas. Entonces, estaría haciendo eso. Dando vueltas por ahí, y ahora, donde están los charcos, siempre voy a quedar saltitos, ¿eh? Porque si no, te vas más lento y los zombies que te salen por ahí, te pueden atrapar. Y lo mismo que en el otro lado, para no pasar pegados aquí a la pared, ¿vale? A las vallas, porque os pueden atrapar, ¿vale? Entonces, preferentemente el que esté aquí, desde mi punto de vista, tendrá que tener la Wonder, ¿vale? Porque, vaya, porque aquí es, entre comillas, un poco más difícil y lo mejor es que la tenga él. Y encima, si es el blanco, como es en este caso Redi, pues más importante todavía. Entonces, después, Solaris va a estar aquí, dando vueltas. Enseñale tu circuito, Solaris. Entonces, estará por ahí dando vueltas, y estará haciendo ese recorrido, ¿vale? Y aquí lo mismo, cuando llegue al agua, se pondrá a dar saltito, si hace falta, y ya está. Entonces, este será su recorrido, ¿vale? Entonces, después, el cuarto jugador, que bueno, que eso ya lo dejo a la elección de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si en vez de, el tercer jugador, en vez de estar ahí, podría estar en este sitio, que sería el sitio del cuarto jugador. Pero bueno, de esa manera, así están los dos más juntos y se pueden ayudar entre ellos dos. Y ahora el cuarto jugador estaría aquí dando vueltas, ¿vale? Entonces, estaría haciendo el circuito esto que va a hacer radio ahora mismo. Estaría saltando por ahí. Como le vendrían pocos zombies, no le vendría tanta cantidad como a otros, pues estaría por ahí dando vueltas así. Y a unas malas, si se tuviera que mover para que no lo mataran, entraría por ahí, por eso, por allí para adentro. Se metería por aquí. Y ahora, mi recomendación es que en vez de ir por aquí, por este sitio, que hay agua, pero aparte está la casa esa y hay la puerta chiquitilla y te pueden atrapar ahí, aunque aquí también haya agua, ir por aquí saltando, vas por aquí saltando y vuelves otra vez a tu sitio, ¿vale? Aunque, vaya, ya os digo que no va a haber dificultad ninguna aquí en hacer esto porque ya se ha probado y va bastante bien. Entonces, como ya estamos de tres jugadores, cada uno nos vamos a poner en nuestro sitio, como hemos dicho, dos aquí y uno aquí. Venga, vamos a empezar y vamos a hacer un poquito de práctica para que lo veáis. Recordaros que ya queda muy poquito para Blacos 2 y vamos a empezar a sacar estrategias. Nada más que salga el juego el primer día, van a ver, van a ver vídeos, ¿eh? Para que os metáis en el canal y veáis que voy a meter de todo, de individual, de estrategias, de logro, de todo, ¿vale? Vamos, empezamos aquí. Ah, entonces yo iría haciendo este movimiento, ¿vale? O sea, como estamos repartidos, a mí me vendría menos cantidad de zombies que a ellos, sobre todo que a Reddy, que es el blanco, ¿vale? Entonces ya los tendría aquí todos atrás. Y mi circuito sería este, ¿vale? Sin pegarme a la pared y teniendo en cuenta que pueden venirnos por aquí y nos pueden atrapar, ¿eh? Y si no, pues siempre se hace un amago y se tira para otro lado. ¿Qué no me gustó por aquí? Pues doy la vuelta y tiro por aquí. Y ahora hago así. ¿Vale? Y ahora tengo a todo detrás mí. ¿Vale? Y en el otro sitio, donde he enseñado, dime, dime. Voy ahora mismo para allá. Que tenga ahí a... ¿Ves? Así estaría haciendo lo real. Así estaría haciendo lo real. ¿Vale? Y voy a cruzar para allá. Te le enseño cómo lo está haciendo Solari. Te van a venir algunos de los míos, ¿vale? Ahí, Solari estaría dando vueltas por ahí. Como ya hemos dicho antes, ¿vale? Bueno, pues gente, esto es el principio, la... La parte número uno. Y ya después, ya en el siguiente vídeo, os enseñaremos la segunda parte. Y después la tercera parte. Que ya van cambiando cosas conforme vamos cambiando de... De... A parte dos a parte tres, ¿vale? Bueno, pues venga, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, dale a like y suscribiros. Hasta luego. Hasta luego.